Y ahí hay un informe muy interesante que lo trajimos del Banco Mundial, esto lo publican en 2021, hoy les trajimos los gráficos. En este gráfico lo que vemos es el total de la riqueza del mundo y cómo está en niveles totales, no per cápita, en cada uno de los países. Entonces lo que vemos, y si vamos para abajo tenemos la escala, mientras está más amarillo el nivel es menor, mientras está más violeta el nivel es mayor, básicamente. Entonces, volviendo al mapa, vemos que Argentina tiene una posición, digamos, irrelevante. Viste que está este discurso de, no, acá en Argentina tenemos todo, tenemos... Bueno, desarmemos un poco eso. En comparación con el mundo, no es que somos los mejores en este caso. Hay otros sectores, otras economías que tienen mucha más dotación de riqueza. Cuando hablamos de riqueza, en este caso estamos hablando de la total. Si vamos a la natural, acá hablamos exclusivamente de lo que está vinculado a recursos naturales. En todo sentido, desde bosques hasta recursos del petróleo, gas, minero. Ahí Argentina sigue teniendo una posición marginal. O sea, seguimos estando en una discusión... Y más cerquita del verde, digamos que... Pero tenés a Brasil al lado, que es un fenómeno, tenés a Estados Unidos, tenés a China, o sea... Sí, claramente Brasil en la región... En lo más relevante, México, Venezuela... Y si vamos de vuelta, lo filtramos por los no renovables... Que es, digamos, lo que generarían este tipo de enfermedades holandesas. Vemos que Argentina es más marginal la posición. Ese mismo. Este gráfico que yo lo encontré, me pareció muy... Muy bueno, muy gráfico, que resume la discusión. Y después, como para ver la posición relativa, porque acá no vemos rankings... Y ahí lo que vemos es, en el eje horizontal, el total de la riqueza, que era el primer indicador que vimos. Y en el eje vertical, que es el eje Y, vemos la riqueza natural. Entonces, Argentina, en términos de riqueza total, está en una posición tendiendo a ser de los más importantes... Sobre todo explicado por el capital humano y la importancia de las universidades, como ya hemos hablado acá... Y del conocimiento en la economía argentina. Pero en términos de recursos naturales o capital natural, estamos más cerca del 100, si mal no recuerdo. En la escala, en el eje horizontal, más o menos estás bien posicionado. Ahora, en el otro, tenés muchos más países que están mejores que vos. Y también eso viene a responder, che, ¿dónde tenemos que priorizar nosotros? ¿O qué podemos hacer alrededor de los recursos naturales? No que sea esto del RIGI, que vienen y lo sacan, sino de todas las capacidades que podemos generar a través del capital humano. Que es lo más relevante en términos de capital de nuestra economía. En cada uno de los eslabonamientos, en cada uno de los clúster productivos alrededor de los recursos naturales. Que tenés cierta relevancia, capaz marginal, pero tenés algo. Y que a partir de esos sectores, empiecen a dinamizarse, digamos, eslabonamientos, como se dice en la economía. Hacia otros sectores, es decir, vamos a poner el ejemplo de YPF. YPF tiene un laburo muy interesante, a partir del petróleo, o del gas, y todos los encadenamientos que va generando. Y me parecía interesante como un puntapié de que, a partir de la discusión que tuvimos la semana pasada, y para encontrarle un hilo y continuidad de esta situación. Bueno, che, tenemos una posición particular en los recursos naturales, no relevante, pero hay algo. Lo interesante es el capital humano. Pero también pongamos el ojo en la enfermedad, en esto que trajimos de enfermedad holandesa y los impactos que pueden tener. Calidad institucional, cómo se distribuyen esas rentas, los efectos de la volatilidad de los precios y la dependencia de las estructuras productivas en los productos primarios y los efectos macroeconómicos que genera, y el impacto en estos sectores que, digamos, manufactureros, que empiezan a perder competitividad y empiezan a ser menos relevantes en la economía, a generar menos empleo y demás. Y hay una experiencia que me parece que Argentina, que es muy interesante, que es el FOFESO, que es el Fondo Federal de la Soja, que se crea en 2008-2009, y se termina en 2018 en el medio del pacto fiscal del macrismo, que básicamente lo que decía es, che, de las retenciones a las exportaciones, que es una manera de capturar esa renta extraordinaria que viene del efecto precio enfermedad holandesa, ¿cómo aprovechamos esto? Vamos a destinar en el FOFESO a mejorar la infraestructura para que la economía argentina sea más competitiva. Entonces, solo se podía destinar a eso. Educación, gastos de capital, digamos, en obras. Educación, fibra óptica, puentes, rutas, con el objetivo de mejorar la competitividad. Y para no ser sectario, hay provincias que tienen experiencia, sobre todo las mineras, de fondos específicos destinados a la mejora de la performance de las economías regionales, a partir de estos sectores, que tienen un shock de precios, que tienen algo que sucede en un momento determinado. Entonces, viendo si es permanente o no este shock de precios, generan estos instrumentos que canalizan recursos hacia otros sectores. Por ejemplo, becas universitarias en la provincia de San Juan. Acá vinimos a discutir cómo salimos de esto, y esto es un puntapié en esa discusión. Pensar esto, ¿no? Porque, obviamente, con los recursos, lo dijiste bien, no alcanza, hay que agregarle, ¿no? Hay que tener una infraestructura. Pero eso lo podés hacer si tenés un modelo de país, si tenés un horizonte que te querés trazar hacia dónde querés llegar. Si decís, bueno, listo, yo quiero encarar una matriz productiva por este lado. Bueno, entonces, nos preparamos para eso. Esto, becas universitarias, preparamos gente para eso, abrimos más universidades técnicas, no sé, lo que quieras, digamos. Sí, hacemos caminos, hacemos puentes, ponemos fibra óptica, puertos. O sea, generamos infraestructura en todos los sentidos para que nuestra economía funcione mejor. Ahora, si vos hacés un modelo de país en el cual que vengan los empresarios a hacer negocio, o sea, no es nada contra los empresarios, obviamente. El empresario viene a ganar plata y está perfecto, pero si vos no lo capitalizás y decís, ok, vamos a hacer esto, que el empresario gane, que con el interés que él tiene, interés en el término de interés genuino propio, de invertir o de trabajar, listo. Pero yo esto lo apuntalo y lo trazo en un modelo de país al cual yo quiero llegar. No entregar todo lo que quiero para que haya circuito de guita, me llevo algo de bolsillo, lo otro que se la reviente, mientras tanto la gente sufre las consecuencias ambientales de la explotación, y listo, nos vemos en Disney, yo cumplo mi mandato y me voy a pasar la joda por el mundo o me voy a la FIFA a hacer algún negocio. Es esta cuestión de pensar... No sé si se entendió la alusión con el tema de la FIFA, no sé si quedó claro. Más o menos. A la fundación FIFA en particular, ¿no? Pero lo interesante es decir, che, planteemos el mediano, largo plazo, no nos quedemos en, che, uh, lluvia de inversiones, guau. No, pará. Pensemos un modelo de desarrollo serio. Y además, capaz una medio con cassette, pero ¿tenemos con qué? O sea, y tenemos experiencias, boludo. Así que nada, esto fue el humilde aporte desde acá. Obviamente estaremos dispuestos a invitar especialistas. Yo soy un simple comunicador. No, bueno, vos sabés, vos la tenés clara, no te hagas... Pero a mí me gustan estas discusiones y me parece... Son las que tenemos que tener.